Hola que tal amigos de Zona Va Glam, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más micro lyrics, ¿con quién estamos aquí? Ahora le pido, lo dices wey, claro, cada vez lo acelero, lo acelero cada vez, y hoy estamos con SPANG, un fuerte aplauso, 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 aplauso. PANG, primero que nada gracias por estar aquí en Zona Backline, por el que vienen desde lejos, desde la derecha, desde el momo, desde el momo. Chavos por favor, que se presente cada uno que tocan en la banda. Oliver y soy el baterista. Soy Gerardo, toco la guitarra y soy el vocalista de la banda. Edgar y soy el bajista. Últimamente hemos tenido un auge de este power trio, hemos tenido ya varias bandas. Creo que detrás de ustedes vienen dos bandas así iguales. Exacto, entonces es algo muy chido porque, bueno, casi siempre es la misma alineación de dos guitarras, un bajo, una guitarra, y tengo una batería, entonces para que demuestren que se puede hacer buena música con solamente tres personas. Así es. ¿Quién es SPANG? ¿Qué tocan? ¿Qué hacen? Nos gusta el rock and roll y creo que eso es lo que más nos define, define SPANG. Y sobre todo compartimos lo que son los gustos para hacer un, dedicarnos solo a un género. Sí, es una como fusión de todo lo que nos gusta a los tres, como que lo fusionamos y eso fue lo que salimos. Y la verdad es que está saliendo de maravilla, lo repito, porque no como tercera vez Rick, pero está saliendo muy chingando. Está mami, mami, mami. Está chido, porque es una buena banda, no es en serio. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuánto llevan con este proyecto? ¿Ya llevan un rato? ¿Van empezando? Este, bueno, como comentas, ya llevamos un rato que son tres años y medio. Comenzamos en el 2012, junio, por ejemplo. Este, los primeros dos años pues nos dedicamos a lo que son covers, a hacer covers. La verdad es que después ya nos aburrió porque, imagínate, estar tocando cada semana en el ensayo las mismas canciones que nos gustan. Claro, exacto. Y cuando salíamos a fiestas, pues tocar las canciones que más prenden, ¿no? A la gente. La verdad es que ya después de que pasaron estos dos años, quisimos hacer un proyecto, ya crear nuestras propias canciones. Y como dice, como ahorita comentábamos, mezclar todo lo de cada uno. Sí, fue una fusión, la banda cambió por completo. Cuéntale a la gente, por favor, como que toca el género. Porque a mí se me ocurre compararlo con un montón de géneros, con un montón de bandas. Pero nada mejor que lo digan. Pues mira, creo que el género que más nos define a nosotros es los corridos. Creo que el Stone Rock es nuestra, tal vez no es nuestra máxima inspiración, pero sí es nuestra base para crear todas las canciones. Ací está haciendo Spank, que se viene para ustedes, este ya fin de año, inicio de año, porque la gente se está viendo el inicio de año. que se viene ahorita para ustedes, hay en puerto un disco, un video, que hay para que la gente vaya ahí pues calentando motores pues si, ya básicamente en enero ya esperamos salgan los dos primeros sencillos que van a ser, pero estamos pronto por sacar un EP de 6 rolas, no tenemos fecha bien todavía, pero pero si se espera en este 2016 ok, tal vez ahorita ya hasta salieron si si, entonces estoy escuchando de fondo las rolas ahí, para que se vayan tocando que te parece mi querido, si nos vamos a aprender un disco ¿cuál fue la primera canción que tocamos aquí? pues la primera canción que tocamos fue Alas de Honor Alas de Honor, vamos ahí a dejar que se perpade, vamos a escuchar este buen musical y regresamos un fuerte aplauso hola que tal, nosotros somos Spank esto es Alas de Honor y estamos aquí en Zona Backlight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios hazte el amor, fino brisa de corazón Frágil como una flor, dejemos ya el silencio Y no es que le va a morir, y no es que pueda confiar Y no es que le va a morir, y no es que pueda confiar Dios hazte el amor, fino brisa de corazón Frágil como una flor, dejemos ya el silencio Perdona la traición, no es a mis creencias Alas de honor, pasión que no se vuelve Y no es que le va a morir, y no es que pueda confiar Y no es que le va a morir, y no es que pueda confiar Perdona la traición, no es a mis creencias Alas de honor, pasión que no se vuelve Pasando el mar vendrá, una mano en tu lugar De volver en la voz, mantén constante tu emoción Y no es que le va a morir, y no es que pueda confiar Y no es que le va a morir, y no es que pueda confiar No es que le va a morir, y no es que pueda confiar No es que le va a morir, y no es que pueda confiar No es que le va a morir, y no es que pueda confiar Rompamos la ley Rompamos la ley, es una rola bien ponchita A mi se me hizo una onda, perdón Rix, perdón Se me hizo una onda New Metal, no se por qué bien onda Raze of the Rock Entonces esa rola gente si la quiere ir a ver Si esta viendo esto en día de estreno se sube el día de mañana Si ya lo estas viendo días, semanas o meses después Aquí arriba de mi esta apareciendo una tarjetita Le van a dar click, los lleva a ese musical Se lo avientan muchísimo, lo disfrutan Pero la gente ya sabe eso Ya sabe que el día después de que sube la sesión Hay un bono Y después ¿Qué viene Rix? Viene la dinámica porque ustedes no se van a salvar Unos trapitos al sol Vamos a ver que onda Y con ustedes vamos a hacer la dinámica de amigos No se si la conozcan ¿Qué tanto sentimos? Me gusta bandas que si ven el programa ¿Ustedes tienen mucho tiempo de conocerse los tres? Bueno, yo llevo ya varios años de conocerse Porque íbamos desde la primaria Oh, chiquit Primero conozco a Oliver Y cuando iba en cuarto de primaria Tal vez quinto Conocí a Melvin Me dicen Melvin Olías Gerardo ¿Ahorita en cuanto por qué Melvin se puede decir? Bueno, me dicen Melvin tres minutos Muchos dicen que es por el serial Pero en realidad no es por eso Sino porque Yo también pensé que por eso Gerardo Sino porque como Melvin Brown Del que jugaba en Cruz Azul Yo lo vi en Cruz Azul Pues bueno, siempre pierde ¿no? Podría ser Pruna Marce también Pues porque mi familia Decía que pareciera Melvin Brown Son límpulos ¿Cuántos años andan más o menos? ¿De diez? Yo lo conozco a él desde quinto o sexto de primaria ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo diecinueve ¿Y tú hermano? Dieciocho Ya llevan bastantes años Bastantes chingos Entonces yo creo que sí Se puede decir que son buenos amigos Sí Perfecto Y él dice La dinámica consiste Si no la saben Y para los que están viendo el programa Que nunca la han visto Le vamos a hacer una pregunta A cada uno de los integrantes Acércate otro integrante Para ver si de verdad son amigos Son preguntas que pues como amigo Te debes de saber la respuesta En caso de que no se la sepan Por ahí producción por favor El plumoncito que está ahí en un cajón Si nos hace favor de pasarnos ¿Qué va a pasar mi querido Rex? Pues si le contestan mal Tienen el derecho de pintar a esa persona Lo que quieran Lo que ustedes quieran En la cara En su bello rostro Así es Aquí está el famoso plumón Exacto Ya de tener como Herpes No lo habían pensado Porque hay personas que no solo se han pintado la cara En la cara Entonces Ahí se lo dejamos Entendemos Pero bueno entonces Empezamos de este lado ¿No? Tu nombre hermano Perdón Edgar Vamos a ver acerca de Meli ¿No? Un buen rato Vamos a ver ¿Toman? ¿Todos toman alcohol? Yo no Híjole ¿Tú hermano? No Pero si tomas ¿No? Pues ¿Tú lo has visto tomar? No quiere que lo vean sus familiares Ok muy bien Entonces ¿Cuál es la bebida alcohólica preferida de Oliver? Híjole Ah Que pues a lo mejor No es súper así que la ame Pero lo que más le gusta es tomar Lo que disfruta más Y por ahí voy a tener que Hacer un pequeño hincapié Porque solo Lo he visto tomar Muy pocas veces Y las veces que lo he visto tomar Ha sido Ha sido tonaya Cerveza ¿Qué dices Oliver? ¿La cerveza es tonaya? Yo no era sobre mí No era sobre mí Es como el otro Cerveza no ¿No es cerveza? ¿Cuál es Oliver? El vodka Mira Te falta un poquito Por favor Oliver Si puedes pintar Lo que guste su propio rostro ¿Eh? Ahí te va Un poquito A ver No, no para El camarógrafo estrella siempre lo encuentras a ver Que le vamos a pintar Muchas gracias a la asociación de becarios que nos mandó a nuestro becario del fotógrafo Ya no pinta este Ya se pinta nada, se pinta fuerte Arráncale la piel Ya casi cumples tu sueño ¿Tiene bigote? ¿Tiene bigote? Oh sí Mira ya tiene bigote Un bigote tipo Barney ¿No? Yo creo que así es Es una barba cerrada Sí, sí, sí Ya tengo barba Una pregunta de Melvin Acerca de Edgar Vamos a ver Eh ¿Qué será bueno? ¿Qué será? Algo que ya tiene un rato de conocerse Ya tienen Seguro te voy a saber esta El nombre es su primera novia Bueno yo cuando Creo que Edgar se me acuerda y se fue hasta madre Yo cuando compartía que estábamos en su casa Entre semana No, no compartía No, estábamos en su casa que luego iba a visitarlo Ya nos contábamos acerca de la exnovia Ajá, claro Y él me contaba mucho sobre una ¿Puedo decir su nombre? ¿Sí lo puedo decir? ¿Sí lo puedo decir? No No Ah bueno es Lesslie Lesslie Bueno con ella creo que compartió muchas cosas La verdad es que es la única novia La primera novia que le conocí Ok A ver vamos a ver ahora ¿Qué dices tú? No ¿Cuál es? Híjole Eh No se acuerda No pero no era Lesslie Pero no empezaba con esa No es Lesslie Exacto Entonces por favor Edgar Lo que le gusta es pintarle su bello rostro Ok Las cejas Híjole Digo que los tres salgan pintados ¿En serio? Que los tres salgan pintados Nunca pensé que le preguntarían a esto No voy a pintar las cejas No veo por qué es mala onda Si no pinta bien agítalo Se me va a quitar el pintado de mis cejas Ahí está mira Pues ya andan muy estéticos ustedes Sí No pinta Ahí está Ahí quita Es tipo como ceja el quinto elemento ¿no? Sí Solo tú sabes Por favor Por favor te gusta Caramba Oliver acerca de ¿A quién conoces más de los dos? Más tiempo A Edgar Bien vamos a ver La última El nombre De la mamá o el papá De Edgar Completo Completo Al menos con un apellido Que es fácil porque lo tienen Ok Su mamá se llama Leticia Quiroz Y su papá Oye si son amigos Es ¿Cómo va? ¿Cómo va? Rafael Vera Se lo acaba de decir hace rato así que Por sus apellidos ¿Está bien? ¿Está bien entonces? Y no se va pintando ¿No faltaba apellidos también? No dijo un apellido Un apellido De por sí se viene Porque uno como amigo Siempre ya Hola señora Y las hay ¿No? Hola señora y todo eso No un fuerte aplauso por favor Para Spank ¡Gracias! 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 Pero ahí díganle a la gente En redes sociales Donde pueden encontrarnos Oír su música O ver dónde están sus toquines Quería verlos Este bueno En realidad no tenemos Ahorita un canal de YouTube Pero estamos a punto de De crearlo Facebook En la página de Facebook Spank Solo así Este en fondo El blog es rojo Negra Spank dice ¿No? Ok muy bien gente De todos modos Si les da hueva Porque estuvieron apareciendo aquí Las plecas Pero si les da hueva Ir a buscarlo En la caja de descripción Van a estar los links directos Para que los lleven a sus redes sociales Si les gustó Regálenle un like Quédense conmigo Porque de verdad Se viene O ya está ahorita Otra vez el disco Una gran música Ya los escucharon los musicales A mí me gustaron mucho Y más porque Hemos visto bandas Con esta fuerza Que ya llevan 10 o 15 años total Si Y Spank lleva 3 años y medio Y si va hacia 3 años y medio No me quiero imaginar Como va a sonar cuando lleven 10 Si muchas veces Entonces de verdad Sigan por ese camino Van muy bien Están tocando muy chingón Que les vaya muy chingón Todo el éxito del mundo Y mi querido regreso Que tienen que hacer si quieren aparecer acá Pues primero que nada Obviamente como dices Regalarle un like Un like a Spank Y sobre todo compartirlo con la gente Y para ver Si igual las otras personas Se hacen fans Si están con ellos Y para aparecer aquí con nosotros Simplemente mandar un correo Zona Backline O mandemos un mensajito Por facebook.com Diagonal Zona Backline Les contestamos de volada Con toda la información Y también no se olviden Visitar la página oficial www.zonabackline.com En donde vas a encontrar todas las sesiones Zona Backline También está en Instagram Que nos encuentras así Zona Backline Y el Twitter de Miquelio es Zona-L Bien, ya te lo aprendiste Si, si ¿Qué parece? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años le tardó a aprender? Si, no se lo ha aprendido imagínate ¿No? Wey, se me olvidan todas las contraseñas De mis redes sociales Tiene como tres facebook, cuatro instagram Exacto No está muy bien Gente, también no se olviden Suscribirse al canal Acá en Zona Backline Para que les avise cada semana Que subimos una sesión O dos sesiones a veces subimos a la semana Y su bonus musical también Para que lo disfruten Y mis queridos amigos de Spanx Todo el éxito del mundo De verdad Muchas gracias a ustedes Y los esperamos de vuelta Cuando estén disquitos ¿No? Ojalá Bueno, podría decir algo en paréntesis Claro, claro Bueno, esperamos que les haya gustado Esperamos que les haya gustado Esperemos que les haya gustado Esperemos que le den manita arriba O like Como se diga A nuestra página de Facebook Y estamos allá Próximamente sacaremos fechas De nuestros toquines Y proyectos que tengamos Todo eso va Por ejemplo Los toquines en Facebook Muchos flyers Toda esa onda Si, claro Para que la gente Estara de ti A ver si nos invita Si, claro que si Si, claro que si Siempre quería todo gratis No, gratis No, no es cierto Spanx un aplauso Gracias Amigos Adiós 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 Hasta la próxima Gracias Adiós 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 Adiós